Usted lo pierde. Yo también me lo pierdo, pero hay gente que no. Ella es reconocida, bueno, cantante puertorriqueña, John Mico, anunció que Caracas será una de las paradas de su gira de Exo Exo Tour 2024, una noticia que fue compartida por la cantante en su propia cuenta de Instagram. Bueno, el concierto se va a llevar a cabo el próximo 20 de octubre de la mano de Pepe Music, y se va a realizar en la terraza del CCCT. Las entradas ya están a la venta. Centro Ciudad Comercial Tamanaco, te corrijo allí. Ah, perdón. Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Hay gente que dice Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Yo digo así, Centro Comercial... No, Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Ah, ok, sorry. Continuamos. Ventas desde hoy, jueves, ya disponibles, 27 de junio. Es decir... ¿Era para eso? Sí, sí, para decir que ya están disponibles desde hoy. Ok, bueno, la gente... Escuché que la puedes comprar a través de Cachea. ¿Sí? ¡Claro! No es tan duro el golpe y compras tus entradas y vas a tu concierto y disfrutas. Sabes que a través de esta aplicación también puedes adquirir boletos para conciertos, es decir, que puedes disfrutar de John Mico en Caracas. La controversial John Mico llega a nuestro país, así como a muchos grandes artistas. Nosotros para... Bueno, para nosotros hoy ha sido un placer disfrutar de este día, porque como lo disfrutamos no con obsequios, no con felicitaciones, sino con trabajo duro y de la mano de ustedes. Gracias por dejarnos entrar como cada mañana en sus hogares. Para mí es un placer total. Arroba Alejandro Carreño en mis redes sociales. Un beso. Y Teresa. Arroba Teresa Gulina en cada una de las plataformas y sumo mis palabras a las tuyas. Gracias, Alejandro. Para mí es un placer poder acompañarlos todos los días. Soy una persona muy afortunada por estar acá y también agradecer a ustedes, porque sin ustedes Globovisión simplemente no sería lo que es. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos en nombre también del equipo de producción que todos los días se encarga de llevar este pedacito y nos vemos en el próximo programa.